Va mi corazón detrás de ti, lleva la ilusión que un día perdí Vengo a regalarme este fandango, pa' que lo cante junto a mí Voy a escribirte una carta, voy a escribirte una carta Que tiene un nuevo fandango, la sello en el corazón Y al cielo yo te la mando, el fandango de tacón Música Mi corazón en una juerga, mi corazón en una juerga Me dijo que se moría, y yo le dije cantando No te mueras todavía, deja que acabe el fandango Va mi corazón detrás de ti, lleva la ilusión que un día perdí Vengo a regalarte este fandango, pa' que lo cante junto a mí Música 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 Volantes en los vestidos y el lunes por la mañana Y el lunes por la mañana Volantes en los vestidos y el lunes por la mañana Que vamos de romería, que repiquen la campana Música Que repiquen la campana, el sin pecado y la medalla La dama y la galana, al trote de los caballos Vamos por la coronada Música Que nos vamos paso diez, que la virgen nos espera Que quiere hacer el camino, yo quiero cantar tu vera Con una copa de vino Música 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 Que nos vamos paso diez, que la bien nos espera Que quiera hacer el camino, yo quiero cantar tu vela Con una copa de vino La Virgen de Coronada, que guapa y que bonita Que guapa y que bonita, la Virgen de Coronada Que guapa y que bonita, la Virgen de Coronada Cuando sale de su ermita Cuando sale de su ermita, la llevan los costaleros A ver la Virgen de España, la culo a cabeza al toro La venta y hasta calaña Que nos vamos paso diez, que la bien nos espera Que quiera hacer el camino, yo quiero cantar tu vela Con una copa de vino Gracias por ver el camino 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 Gracias por ver el camino